¡Suscríbete al canal! Y los traje y se me olvidó decirlo, postearlo y demás, el contenido, porque hay gente que lo compra y ni siquiera lo abre. Con lo cual, os lo traigo yo porque yo siempre los estoy comiendo. Están muy buenos. Y nada, es para que los veáis. Este, el de Pac-Man, fijaros que trae un Pac-Man comestible. Este sale a las típicas pulseras esas que vienen de caramelo en los kioscos. Bueno, todos tienen el mismo tacto en la boca, ¿vale? Pero este no tiene sabor, está muy bueno. Lo dejo aquí, vamos a ver. ¿Veis? Una máquina recreativa. Este, nada te dice el sabor, pero este creo que no lo pone, no lo veo. Pero bueno, es una máquina recreativa. Este creo que me costó. Los precios estaban más baratos que aquí. Aquí rondan los 4 euros, los 5, incluso el mando de Nintendo, que también lo vendían allí. Pero como lo vendían aquí, digo, voy a cogerme solo las cosas que he visto baratas o que no he visto. Y digo, lo demás ya lo pescaré allí. No voy a gastarme el dinero o voy a pillarme esto y luego mis dudas de que en el avión no me digan que esto no lo pueda llevar o no. Por eso yo cogí nada más que lo esencial que bien de precio. Y nada, este creo que estaba a 3,50 o 4. 3,50 euros o 4, no más. Aquí este te podrían haber cobrado perfectamente casi 5 euros. Vamos a dejarlo aquí. Esta seta ya la sabéis cuál es. Esta se ve fácilmente aquí en los kioscos y demás. Es la roja, como veis. Es simple. Este sabe a fresa. O... ¿A dónde está aquí? No lo veo que lo ponga. A Cherry Souls. Cereza, creo. No es que sepa mucho, pero sí que le da un toque así. Como tal. Mirad el caramelo. Está riquísimo. Ya os lo digo que estos caramelos están muy buenos. ¿Eh? Con forma de fresa. Como tenemos aquí el otro que veis, que es el verde. ¿Eh? Esto me ha salido de bollado. Se le abre de aquí arriba. Lo que pasa es que no tengo fuerza para abrirlos. He puesto un montón abrir estos bichejos. Este sabe a manzana. Está más bueno el rojo, ¿eh? Hacerme caso que está más bueno ese. Este sabe así a manzana y... No... No llena del todo. ¿Eh? Veis los dos. Pero bueno, están buenos. Luego tenemos la interrogación por aquí. Este sí que viene en... Dentro, cuando lo abre, vienen los caramelos dentro de una bolsita. Al igual que el de Pac-Man. Estos... Y ese tampoco. No viene bolsa. Pero este y aquel sí. Viene en bolsita. Este creo que aquí en España son 4 euros. Allí costó 3. No me hagáis mucho caso los precios de España. Pero allí a 3 euros cada uno. Y mirad lo que viene. Una moneda. ¿Eh? Curioso, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Y ya el último, el Zelda. Este... Este caramelo no es como los caramelos de eso que he dicho de pulsera. Este es más bien... Un angileptol. No sé si lo habéis probado nunca. Es un caramelo de estos para los dolores de garganta que se venden en las farmacias. Así que es... De menta. Este es un caramelo de menta. Sabe exactamente lo mismo, igual que un angileptol. Y me cuesta un montón abrirlo. No sé qué pasa que... Como me gustan tanto los caramelos, yo creo que está hecha esta aposta. Ay, no, nada, no puedo. Esto me cuesta mucho abrirlos. ¿Eh? Si pudiera abrirlos, lo que pasa es que se me rompó, me corta las uñas. Y es lo que tiene cuando uno se corta las uñas. Puede jugar mejor a los jugos, pero luego pierde en otras cosas. Y los caramelos, como veis, son pastillitas. ¿Eh? Simples, no tienen más misterio. El mismo sabor y misma textura que el angileptol. ¿Eh? Igualicas. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y si veis, o tenéis la oportunidad, o veis barato y tal, alguno de estos, ya sabéis que este es de menta. Los demás son tipo caramelo de pulsera de estos dos kioscos. Y si os gustan, os las pescáis. Para colección o para comerlas. Que vale que esto interese también para que vea como es el caramelo que venía adentro. Pero yo que sé, yo me dejaré uno en cada uno de estos. Y lo demás, pues para comer. Y si eso ya se pillará más adelante. ¿Sabéis como os digo? Espero que os haya gustado y os veo en el próximo vídeo. Hasta la vista. Hasta la vista.